Ayer visitaba la localidad y algunos de sus centros educativos el delegado provincial de educación José Jesús Cano, quien conocía junto a los responsables municipales y los directores de dichos colegios las demandas que las comunidades educativas tienen en materia de infraestructuras, servicios y programas. Este fue el objetivo de dicha visita tratado también en la reunión que Cano mantuvo con el alcalde criptanense Santiago Lázaro y con el concejal de deportes José Andrés Ucendo, en tanto que para el gobierno regional sigue siendo prioritario el fomento de la actividad física y de ahí que sean importantes no sólo los programas educativos en esta materia sino contar con instalaciones que velen por el buen desarrollo de los mismos. En esa línea del fomento del deporte desde el gobierno de Castilla-La Mancha queremos tomar iniciativas que mejoren las condiciones en las que se llevan a cabo las enseñanzas de las actividades físicas y deportivas, en concreto en campo de cristiana acabamos de mantener una reunión con su con su alcalde y hemos estado viendo las posibilidades de optimizar las instalaciones deportivas del centro. En el segundo plan de infraestructuras tenemos recogidas varias intervenciones que esperamos que sean una realidad a lo largo de los próximos cuatro años. Por este motivo y aprovechando la visita el delegado se reunía en el salón de plenos del consistorio con los directores del IES Isabel Perillani Quirós y del colegio Virgen de la Paz cuyos centros hace unas semanas participaban de la última edición de la semana europea del deporte. Una iniciativa convocada por el Consejo de Europa con la finalidad de fomentar los hábitos de vida saludables entre la población escolar y en la que ambos centros participaron de manera muy destacada. Es por ello por lo que desde la junta reconocieron esta participación con la entrega de unos kits deportivos con material para su uso en los centros a fin de seguir incentivando la actividad física entre los niños y más aún cuando las cifras de obesidad entre la población infantil están siendo cada vez más preocupantes. Sabemos que los últimos datos que conocemos estamos alcanzando unas cifras preocupantes en cuanto al tema de obesidad y sobrepeso entre la población escolar. Cifras que alcanzan prácticamente un 35% y sabemos que invertir en salud e invertir en deporte es invertir en salud. Por lo tanto desde el gobierno seguiremos insistiendo en este tipo de programas, en este tipo de actividades saludables y deportivas con programas por ejemplo como el que tenemos de Somos Deporte en la edad 3-18 en el que la localidad de Campo de Cristana participa de forma destacada con aproximadamente unos mil alumnos, alumnos y alumnas. Acciones prioritarias para las administraciones públicas y centros educativos que seguirán potenciándose con la puesta en marcha de nuevos programas en instalaciones que según los responsables políticos continuarán mejorándose.